Se desploma parte del techo y las vigas de una casona ubicada en la 5 Poniente entre 16 de septiembre y 3 Sur. El inmueble estaba habitado por una familia en la que resultaron lesionadas varias personas a las que les cayeron vigas y parte de la techumbre. Entre los heridos hay dos mujeres de 57 y de 28 años y un bebé de 8 meses que fue sacado por los ventanales y los barrotes con ayuda de un hombre que cuida coches en la zona, mientras las mujeres fueron auxiliadas por los supervisores de parquímetros que caminaban por allí. Todos fueron trasladados a un hospital. El dueño de la casona informó que Protección Civil dictaminó el derrumbe debido a las lluvias de los últimos días. A ver, con todo respeto, yo creo que es una de esas casonas que tenía años y años y años sin mantenimiento por parte del dueño. Sí, obviamente, la lluvia del viernes y la del domingo terminaron por aniquilar el inmueble.